Música motivacional con la unción del Espíritu Santo Mi padre es un rey muy rico sin paz Y tiene caudales inmensos con Dios Su oro diamante no puedo contar Tesoros que nadie podrán condener Su oro diamante no puedo contar Tesoros que nadie podrán condener Soy la hija de un rey La hija de un rey Con Cristo bendito soy la hija de un rey Soy la hija de un rey Con Cristo bendito soy la hija de un rey Música 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 No importa que yo no tengas mi hogar Yo tengo un palacio del sol más allá Y mientras que llego yo puedo cantar Soy la hija de un rey, aleluya, Jehová Y mientras que llego yo puedo cantar Soy la hija de un rey, aleluya, Jesús Soy la hija de un rey La hija de un rey Con Cristo bendito soy la hija de un rey Soy la hija de un rey Con Cristo bendito soy la hija de un rey Con Cristo bendito soy la hija de un rey Con Cristo bendito soy la hija de un rey Al rey, alabar esa hija Alaba la iglesia Él está contigo Él está bien Cristo está en tu hogar Solo recibe Esa es la misión, es el humo del sol, y adora el Espíritu Santo, aleluya.